Paquí restando en la perifería, le dijo a su poderado que no se entera y pantoja de lo que a mí me ha pasado que pena y que dolor, que pena y que dolor que la muerte de Paquí, los gitanos le lloró Ahora este cachito va por mi señora Ya no tengo prisa, mira cariño Ya no tengo prisa, ni pa' ir ni pa' volver Ay, lo que yo quería, ya no la veré Ya no tengo prisa, ni pa' ir ni pa' volver Lo que yo quería, ya no la veré Mi mano es que de pronto mi corazón Olé tú, olé tú De verdad